Obras públicas. Con recursos del PIS, Fondo de Infraestructura Social Municipal, se construyeron un aula en el Televerchirato de Ibra, una inversión de 249 mil pesos. Un aula en el Cantín de Niños del Costa, una inversión de 266 mil pesos. Un aula de recursos múltiples para la Televisión de la Peña, una dirección para el Televerchirato del Mazda, un aula para la Escuela Primaria de Mazotos, un aula para el Jardín de Niños del Gato, sanitario para la Escuela de Trabajadores de Ibra y un aula didáctica para la Televerchirato de Tocoloche, haciendo una inversión de 2 millones 368 mil pesos. En Infraestructura Básica de Salud se construyeron las Casas de Salud, el Treso de Guadalajara y Pobre Ríos, con una inversión de 321 mil pesos. Se asfaltaron 3 tramos de las calles Tresno, del San Arcollo, Morelos, Guadalajara y Pobre Ríos, para las comunidades del Chancano, la Ciscovilla, las Playas, las Casas, el Macuile, el Mosquito, Marcial Hueco, Oro Verde, San Nicolás, Vista Hermosa y Los Cervos. Guadalajara y Guadalajara y Guadalajara y Guadalajara y Guadalajara y Pobre Ríos, este ramo de 11 millones 122 mil 288 pesos. Entre Naje, Letrinas y Atlantillazos se investieron 1 millón 106 mil pesos, siendo beneficiados quienes viven en los tramos de las calles Lucero, Primero de Mayo, Abel Maza, Callejón Melchor Campo y en la comunidad de Altamira. En caminos rurales, terrabilizados ramos de Soto de Lilla, Maguiar Bopil, Paseo Municipal de Santa Blanca, San Nicolás Villanueva, Coroble del Marcial, el Roque Carretera Isla de Ayuda, Guadalajara y Guadalajara y Guadalajara, el Roque Carretera Central, está en construcción un puente al 50% de su avance entre el Sotoloche y Maguiar, ahí se está haciendo una inversión de 890 mil pesos. Se construyeron pozos atrasados para las comunidades de Nuevo Tenejapa, Nueva Esperanza y Villanueva. Un ozo profundo para la comunidad de San Anastasio, se rehabilitó un ozo profundo de la comunidad de Guadalajara, haciendo de esta inversión 1 millón 312 mil 55 pesos. Aplicación de una línea de inscripción de agua potable para su habilidad de los potreros y calle Blanco de Ina, ingirtiéndose 313 mil pesos. Se hizo la ampliación de la liquidificación rural en las comunidades de Palo Blanco, Viloya, Nueva, con una inversión de 392 mil pesos. Se construyeron instalaciones y cícolas en actividades de reforma. Con el fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios, se rehabilitó en su primera etapa en el mercado municipal. Rehabilitación del Parque del Tesoro. Construcción del Saldón, equidad de Norocantón y se intermitió el Palacio Viejo. Se están construyendo dos canchas deportivas. Se construyó el salón de los odúnticos en la actividad de Ignacio Ramírez. Además, se adquirió el equipo de cómputo y todo el mobiliario para el nuevo Palacio Municipal. Construimos una cuartelita al fin, el edificio que estamos terminando en el fin, drenaje cubriado en la ruta, lugar de los dos de los cárteras, sanitarios en el jardín de niños y nación de otro rayón, pavimento, guarniciones y banquetas en la calle Cuauhtémoc. Cercado Perimetral del Campo Deportivo Los Unidos. Se construyó el puente vehicular Isla Norocantón. Dos aulas duplex en la Escuela Justo Sierra, de 1.723.165 pesos, se aperturó el Camino Mazoco, Veracusito y Anexos, en un total de 15 kilómetros, que siempre hacía la microficación mostrar, no han estado los caminos rurales. Por ello nos dimos a la tarea con el departamento correspondiente de cumplir con la demanda de los campesinos, así como de los 350 kilómetros de caminos rurales que tiene el municipio, además de componer todos los caminos que conducen a diferentes comunidades cuando menos una vez al año. Se rehabilitaron igualmente los tramos Nuevo Caldón, Tortoloche, Tortoloche, Maguiar, Maguiar, Los Rópez, Los Ríos, Claras, Maguiar, Rodolfo, Friado, Los Ríos, Los Ríos, Capra, Líos de Ganastasio, Chistepegue, Terranos, Cosón, Los Pinos, Los Más de Acuapta, Los Más de Macuide, Macuide, Atlántico, Japón, Macuide, Sartallista, apoyo a las representaciones de la sangre de Jardina, Niño, Perrino, Quina, Melchorro, Campo. Así mismo se apoyó con alcantarillas a las comunidades del Corpo, Los Posteros, y Talbotra, el Corpo de Gato, Alunar, Romero. En la comunidad de Nuevo Marcial se inició la construcción de la segunda etapa de agua. En el 2008 se firmó un convenio con la institución financiera La Nobla con el propósito de adquirir un crédito necesario para construir las nuevas instalaciones del Palacio Municipal. La decisión tomada por el probable camino tuvo las controversias naturales porque finalmente se encontraría una deuda. Hoy tenemos un palacio digno del progreso de Ibra. Catasto Se ha dado seguimiento a la reclamación de los locos del mundo legal. Por ello atentimos a 727 ciudadanos a registrarse al pago de la autoridad. Se eliminaron 248 lotes para limitar con instancias y perímetros. Entregar 259 notificaciones para regularización de construcciones. Se elaboraron 247 células catastrales. Servicios públicos La limpia pública ha sido un reino donde la administración ha puesto especial interés ya que la población ha ido en aumento y las 300 toneladas que el año anterior veníamos recolectando semanalmente hoy se han visto incrementadas y con cuatro vehículos recolectores de basura ha sido suficiente cubrir la demanda de la ciudadanía. Sin embargo, seguimos trabajando con el fin de que este servicio sea permanente a doblado público. La ciudad cuenta con 1.400 luminarias de las cuales debemos rehabilitarnos la medida de un presupuesto final y de las notificaciones que hace la ciudadanía. Rehabilitamos totalmente el área donde se ubican las rastras con 14 lámparas OV-15 y 6 lámparas así mismo se instalaron voces en diferentes especificaciones 117 de 300 por 140 200 de 100 por 220 48 de 150 por 220 170 balazas 320 por 200 90 balazas para pertenerme por 200 7 centros de carga en diversas calles de la ciudad y comunidades así como el tesoro Rodolfiero Mazoco Ignacio Ramírez La Corrida Llampe El Coro así como las colonias San Juan San José La Esperanza Santa Fe Los Pestales Autopista Limón de Guerrero en coordinación con Tránsito del Estado pintamos el peinón de la Raza Principal se colocaron las señalizaciones de los rastras de Igna se consiguió a través de la Secretaría de Comunicaciones que se pintaba la raya de la carretera de la Autopista Igna en el mercado municipal después de tantos años en la Autopismo finalmente estamos logrando rehabilitar la primera etapa cambiando el techo y todo lo reverente al lado un lado aquí dije que trabajaríamos para optimizar el rato municipal hoy puedo informarles que además de haberlo techado construido pisos estamos terminando de hacer la instalación eléctrica el nuevo contacto con la instalación eléctrica ya se contrataron los servicios próximamente de entrada de la iluminación se construyeron corrantes se construyó un posto apreciado tan larga y se adquirió una bomba para su funcionamiento la educación es el pilar del progreso de los pueblos por ello la regiduría segunda en coordinación con la elección de educación conjuntaron esfuerzos lográndose los siguientes apoyos sillas de paleta la escuela de la ciudad de Cuapta escuela primaria de Rosón y escuela primaria de Romero escuela primaria de Isabel Domínguez de ciudad Isla juguetas de pintura para las escuelas primarias de La Malta escuela primaria de Garra escuela primaria de Marcial primaria de Maguiar escuela primaria de Tesoro escuela primaria de Isla escuela primaria de Francisco Navarro de Isla y chacil de niños de la colonia Francisco Fernando López Ares de Isla se exigió y fundó la escuela comunitaria de nivel primario de la calidad de las playitas en Avenado Romero se gestionó y logró la escuela comunitaria secundaria afas del programa CONAPA